Música Bienvenidos a su reporte informativo matutino de Noticel.mx Soy Luis Enrique Sánchez y aquí comenzamos con la información más importante ocurrida en las últimas horas Música En información local, prepárese para el caos Este lunes es el regreso a clases acompañado de 40 cierres viales en toda la zona metropolitana Este lunes es el inicio del ciclo escolar 2018-2019 de educación básica Algo que siempre suma congestionamiento vial por la gran cantidad de automóviles que buscan llegar a tiempo a la escuela Pero ahora hay una circunstancia más Pues se le suman los más de 40 cierres viales en calles y salidas de la zona metropolitana Por diversas obras que se realizan actualmente Entre ellas el viaducto Belénes, estaciones de la línea 3 del tren ligero, Avila Camacho, Laureles, Alcalde en varios tramos, Juan Palomar, Avenida Cloutier, Periférico Sur y otras más Los padres de familia, maestros y también quienes diariamente se dirigen rumbo a sus centros de trabajo Sufrirán las complicaciones viales mientras que encuentran rutas alternas Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad informa que reforzará la vigilancia en las calles con 400 agentes viales Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández En Puerto Vallarta, turistas pudieron observar un fenómeno marítimo este sábado Un fenómeno marítimo se registró durante la tarde del sábado y pudo ser avistado en Puerto Vallarta Vecinos de este puerto jalisciense pudieron avistar como una culebra de agua O tornado marino se presentó mar adentro Por la noche en el puerto se registró una tormenta eléctrica Que provocó inundaciones importantes en colonias y partes del malecón Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández En información sobre seguridad, en una colonia de Tlaquepaque Fueron acribillados dos mujeres y un varón Tres muertos dejó como saldo un ataque armado en la colonia Francisco I. Madero En el municipio de Tlaquepaque Muy cercano al sitio donde hace poco más de un mes Siete personas fueron asesinadas a tiros dentro de una vivienda En este caso, la policía municipal y agentes investigadores Acudieron a una vivienda de la calle San Benito y 5 de Febrero Donde encontraron muertas a dos mujeres y un hombre con varios impactos de arma de fuego en el cuerpo En la finca, también estaban seriamente lesionados un menor de 12 años de edad y un adulto De los agresores, se informó, fueron al menos cuatro sujetos armados Para Noticel.mx, Luis Everardo En Zapopan, un hombre fue privado de su vida con un arma blanca Sobre la banqueta de la calle Economos, junto a la parada del camión, fue encontrado un hombre sin vida Fue un automovilista, quien solicitó la presencia de paramédicos Al observar a un hombre tirado con manchas de sangre en la calle Economos y Periférico En la colonia rinconada del parque, en Zapopan Al llegar los paramédicos, se encontraron con que ya se encontraba sin vida Y presentaba al menos cuatro navajazos en el cuerpo Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández Un ciclista fue atropellado y murió en calles de Tlaquepaque Un hombre murió atropellado en el municipio de Tlaquepaque, cuando se desplazaba en una bicicleta Los hechos ocurrieron en la avenida Niños Héroes y Hornos, cuando la víctima se desplazaba en su bicicleta El hombre de 45 años murió en el lugar debido a las graves lesiones En tanto que el conductor se escapó y se desconocen características del mismo Para Noticel.mx, Luis Everardo El fútbol mexicano se ve empañado por la violencia Ahora fue en Celaya, con detonaciones de arma de fuego incluidas La violencia sigue en el fútbol mexicano Ni la liga del ascenso MX se salva de ella Pues tras el partido entre los toros del Atlético Celaya y el Atlético San Luis Se vivió un nuevo episodio, cuando durante un enfrentamiento entre pseudo-aficionados afuera del estadio Miguel Alemán Valdés Se escucharon detonaciones de arma de fuego De acuerdo a reportes de la policía municipal La riña empezó por parte de los aficionados de ambas barras Donde los uniformados intentaron contener a los seguidores Pero estos respondieron la agresión, bajando a los oficiales de sus motos Y ocasionando que la situación se saliera de control Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández En los espectáculos presentan al gran elenco de la comedia teatral Las Recogidas El productor y director de teatro Gabriel Varela Y el codirector Mauricio Castillo Presentaron al elenco de la obra de comedia Las Recogidas En el Teatro República A donde llegaron Isabel Vega, Patricia Reyes Espíndola Susana Dosamantes, Ofelia Medina, Rosa Gloria Chagoyán Laura Flores, Itati Cantoral, Nailia Norvind y Estefany Salas Entre otras actrices más El productor destacó que la obra se estrenará los próximos 19 y 20 de septiembre En Monterrey, Nuevo León Para luego visitar las principales ciudades del país Para Noticel.mx, Luis Everardo De esta manera concluimos nuestro recorrido informativo Lo invitamos a que se mantenga siempre informado Con las noticias al instante en nuestras redes sociales Y el portal Noticel.mx Noticel.mx Noticel.mx